Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno es la revisión de la figura de Cable o de Cable que pertenece a la serie de figuras de la película de Deadpool que Hasbro lanzó al mercado en el año 2020 en esta línea que pues es un poquito mejor que las líneas normales de Marvel Legends o digamos que tiene más detalle, de hecho las figuras son un poquito más caras, pero bueno, vamos a empezar viendo lo que es la caja, alcanzamos a ver la carátula en el fondo en blanco y la X de X-Men en color negro, en la parte de hasta abajo podemos ver el logotipo de Hasbro, ahí vemos que Deadpool, bueno la caja simula que Deadpool puso su símbolo tachando el símbolo de X-Men y también tacha el nombre verdadero de Cable que es Nathan Summers y nada más puede que hable, también en la parte de arriba ahí donde dice Warning, la advertencia porque tiene algunas piezas que los niños podrían meterse en la boca, Deadpool detacha y le pone que es un juguete para niños mayores de 14 años, es decir esta línea ya está considerada o lo que quieren hacer es que se vea que es para adolescentes y ahí está el logotipo de Marvel Legends, en la parte de abajo vemos el código de Vargas y el resto de los derechos, en la parte de arriba vemos el logotipo de Deadpool y el logotipo de X-Men y encima, Deadpool puso encima de su logo que es el de Marvel Legends en los costados vemos el arte, ahí vemos este, pues al actor George Brolin, al fondo no se alcanza a ver bien que es él pero bueno todos sabemos que él lo interpretó, vemos el logotipo Marvel Legends y aquí también en este fondo, en este viste negro de la figura o del, si bueno, del personaje en la parte de atrás vemos ahí pues al personaje igual está con el tache de Deadpool tacheando el nombre Nathan Summers y poniendo Cable y abajo el resto de los derechos, ok, estas cajas están muy bonitas, yo voy a hacer un esfuerzo por no tirarla, no, bueno, pues aquí está la figura de Cable, versión película, eh, a mí, bueno, creo que a todos nos gustó como lo interpretaron, es, fue un buen, es, fue una muy buena película, creo que el personaje fue bastante bueno, vamos a ver cuánto mide, la figura tiene un tamaño de poquito más de los 15 centímetros y medio, con un par de milímetros más llegaría a los 16, ahí está esta figura, bueno, les voy a enseñar primero todos los accesorios que trae, porque trae bastantes, primero que nada, para los que les gusta el stop motion, pues trae un juego de manos que les pueden intercambiar para hacer los stop motions, o si eres un niño y te gusta jugar a que golpea, pues ahí está, estas manos en puño, es un plástico en color gris, y vean los dedos aquí pintados color carne, y acá los dedos pintados color metálico de su brazo, este, biónico, su brazo cibernético, no, en mi caso, este, como estas dos manos no pueden, no pueden tomar ningún arma, ni se les puede poner nada, pues yo las voy a guardar, no, a mí no, yo no hago este, stop motions, no es algo que no me interesa, no, no, o sea, me gusta ver los que están bien hechos, pero no es algo que a mí me gusta hacer, y bueno, pues ahí está, ok, bueno, luego vean, vamos a pasar con su arma principal, que viene con este, vean, este, el cargador, o el, para, para cargarlas, se le quita y se le pone, toda vez en un plástico negro, y tiene pintado, pues esta parte de acá atrás, el mango, por decirlo así, en color café, y tiene una banda pintada en color gris, y ahí está su arma principal, ok, luego, la figura trae esta capa, que vean, se le quita bastante fácil, que está hecha en un plástico flexible, en color verde militar, ahí se alcanza a ver, que pues, esta parte de acá sería su gorra, pero bueno, ahí está, ahí está doblada, no, trae, este, dos cinturones, bueno, un cinturón y un chaleco, no se le pueden quitar ninguno de los dos, el chaleco es en plástico en color negro, y ahí pueden ver la aplicación de pintura, aquí en esta parte de aquí, esos cargadores, verde militar, y aquí arriba en color cobre, no, ahí lo pueden ver, y el cinturón de abajo es un plástico en color verde, a excepción de esta funda, que está incrustada al calor, en plástico negro, y el peluche, que también está pegado al calor, en un color beige, no, que está bastante genial, bueno, y trae esta pistola, que se le puede poner, pues, en cualquiera de las dos manos, que eso está muy genial, o sea, que tenga fundas, que se les quite y se les ponga pistolas, le da un mucho plus a la figura, a mí es algo que me gusta y pueden ver la pistola, y la escopeta, esta escopeta recortada, esta arma futurista, también vamos a ponerse en la otra mano, pues, es cosa de, vean, los dedos son algo flexibles, es cosa, ahí está, vean, y ahí se le puede poner, el arma, y ahí está, ok, bueno, voy a guardar, vamos a guardarlas, ahorita le voy a revisar las articulaciones, y luego ya le ponemos la capa para que nos ayude a revisar las articulaciones, más fácil, bueno, pues la cabeza puede hacerse hacia abajo, hacia arriba, y gira la 360, ok, 360 gira el hombro, se puede hacer hasta ahí, 360 gira el bíceps, y tiene el doble punto de articulación en los codos, esta mano se puede hacer hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados, ok, y la otra mano, esa sí se puede, es igual, se puede hacer hacia arriba y hacia abajo, las, los puños se pueden hacer hacia los lados, ahí tienen diferente la articulación, ok, bueno, la cintura gira a los 360 grados, creo que ahí lo pueden ver bien, se estorba un poquito con este, el cinturón y eso, pero no pasa nada, el torso tiene una articulación un punto de adelante, regresar a su lugar y se puede hacer un punto hacia atrás, se estorba un poco obviamente con el chaleco, pero pues no es nada que haga menos o que le quite, le reste a la figura, no, este es el rengo de apertura de piernas, que es bastante amplio, la pierna se puede hacer para adelante, vean, y para atrás, pues prácticamente un paso, porque se estorba un poquito con la cadera, menos que otras, 360 gira el muslo, ahí se alcanza a ver, y tiene el doble punto de articulación en las rodillas, su pantorrilla puede rotar y su pie se puede hacer para abajo, para arriba y se puede hacer muy poquito hacia los lados, no, los pies lo siento algo pequeños para la figura, pero pues hasta ahorita se ha equilibrado bastante bien, ok, ahí está, y bueno, vamos a poner acá, la capa, ahí está la capa, ahí está la capa, ok, bueno, ahora lo que voy a hacer es, la voy a subir a la plataforma giratoria, a ver si, esperemos que se porte bien la figura, no se caiga, vamos a ver, bueno, pues miren la figura, trae varios plásticos, sus pies y pantorrilla, bueno, sus pies, sus botas, es un plástico en color café, luego, de todo lo que es, pues, la pantorrilla, o medio de pantorrilla hasta la cadera, es un plástico en color gris, el cinturón es un plástico en color verde militar, ya saben, la funda en plástico en color negro, y el osito en color beige, y todo lo que es de la cintura, hasta lo que son sus hombros y su cuello, es un plástico en color café, ok, las manos son un plástico en color gris, y tiene aplicación de pintura en los dedos, de color carne, y el color metálico, su cuello tiene, es un plástico en color carne, y la aplicación de pintura, está en toda la parte cibernética, miren, aquí creo que se alcanza a ver, vean, ahí, al lado, y aquí en la parte de atrás, ok, bueno, ahí está, el brazo es un, es un plástico en color gris, como metalizado, y todo lo que ven plateado, como cibernético, es una aplicación de pintura, ok, el chaleco tiene aquí, en lo que son sus granadas, en color cobre, aplicación de pintura, metálico obviamente, y aquí vemos al frente en verde militar, no, pues bastante bien hecha, bastante bien lograda esta figura, sin duda vale la pena, por supuesto que sí, dejen, vamos a ponerle, bueno, ahorita le ponemos el arma, quiero este, primero que vean, como se ve, junto a otras figuras del mismo personaje, vamos a ver, miren, ahí está el cable, con este, de los Twin Packs, vean, este cable, es un poquito más bajo, véanlo, ahí creo que lo pueden ver, espero, obviamente esta es versión cómic, aquí está, junto a este cable, versión cómic, ya más moderno, y moderno, véanlo, y si, en el cómic cable es más alto, pero bueno, pues, acuérdense que esta es una adaptación del personaje, y bueno, pues ahí si los tamaños no varían mucho, no, este es el cable, pues, digamos, con el look clásico, no, es el, creo que es la figura más deseada, o definitiva del personaje, en versión cómic, vean como se ve, de hecho ven las dos, pues, son del mismo tamaño, y hacen ver pequeño a este cable, no, ahí ven la, esta nueva, pues, es, es, son de, son de Hasbro, ok, bueno, déjenme, al menos le voy a poner aquí, su, eh, arma, ya para, eh, pues, ir cerrando el video, y me, ya nada más les voy a enseñar, pues, las otras figuras versión cómic, que son, para que vean como, como, como está, este personaje, como se ve, ahí está, esta figura, y bueno, ahí está, esta es versión cómic, vamos a ponerla aquí, bien, más fácil, eh, con esta mano, la ponemos aquí abajo, a que sujete, eh, pues, el rifle, en esta posición, que es muy, pues, bastante bien, bastante genial, veanla, ahí está, ahí creo que se ve bastante bien la figura, ahí está, para tenerla exhibida, aquí está el otro, la otra figura de cable, vean, este, pues, tiene el tamaño muy parecido, esta que ven acá es de Toy Biz, es la figura variante, perdón, la figura, sí, la figura variante, déjenme, vean, les digo que tiene un poquito pequeños los pies, y por eso pierde el equilibrio, pero bueno, para los que están viendo por primera vez, el canal, los que se preocupan, o los que se preocupan mucho, porque no edito, pues por eso el canal, dice Jonathan Acero, revisión sin edición, todo el mundo edita, y aquí hacemos los videos en una sola toma, y bueno, pues, es normal que cuando estés haciendo revisiones de figuras, pues, estas se caigan, no, entonces, pues, no pasa nada, no, así parece un programa en vivo, y aquí está la otra figura de cable, me faltan los accesorios, no los tenía en la mano, pero no importa, ahí está, ahí vean, ahí están las figuras, vean cómo se ven, creo que se ven, lucen bastante bien, no, pues bueno amigos, espero que el video les haya gustado, los hayan detenido, y sobre todo los anime a hacerse esta figura, como siempre les mando la mejor de las vibras, y que tengan ustedes muy felices colecciones.